¿Qué es lo que sentís cuando te dan una extinción así? Bueno, Guillermo, bienvenido a la Universidad de Palermo. Gracias. La verdad que en un día muy especial, con un premio muy importante. ¿Qué es lo que sentís cuando te dan una extinción así? Primero cae en un momento de mi vida de mucha estabilidad. No soy el que se fue hace 20 años como persona y como profesional. Y las cosas con el tiempo se dan cada vez con mayor facilidad y el acercamiento es mucho más fácil a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, debo reconocer la fundación. A pesar de tener tres ciudadanías y de ser bicultural, yo soy argentino primero. Es como me siento y como me defino. Y afortunadamente los años de formación en Argentina me prepararon para enfrentar un mercado multicultural y en otro idioma. Entonces, es como la culminación, como el final en el dibujo del círculo que empiezan a aparecer estos reconocimientos de instituciones de alto nivel, con un background académico importante, con autoridades reconocidas y tiene más valor cuando viene de tu país. Vos tenés una frase que decís, el futuro es de los que saben. ¿Qué mensaje a los chicos que están viendo ahora a través de las redes y del canal? Dos cosas. Primero y principal, la información está ahí afuera. Las decisiones hoy no tienen que ver con un elemento informativo solo. La información, todo lo que sucede hoy es global. Y para tomar decisiones desde el punto de vista académico, política, social, de lo que sea, hay que tener en cuenta lo que sucede en el contexto. Y el contexto es Israel, Rusia, Siria, Bolivia y Guatemala. Es decir, son todos, porque ya es global. Por eso digo que el futuro es de los que saben, porque sobre la base de la información que manejamos hoy, tenemos que tomar las decisiones, no solo económicas, de dónde invertir y demás, sino a dónde prestar atención. Por el otro es la preparación para aprovechar las oportunidades y no buscar desesperadamente una oportunidad. Porque si no nos preparamos para la oportunidad, cuando la oportunidad llega, no estamos preparados, no la podemos aprovechar. Es como hacer la balija, ir corriendo a la estación de tren y llegar tarde. El tren se fue. Y hay veces que los jóvenes se matan buscando la oportunidad, pero no se preparan. Y hay que prepararse en cuanto a contenido, en cuanto a forma y en cuanto a cultura.